¡Empatado! Reparto de puntos entre el Almería y el Elche en el estadio de los Juegos Mediterráneos que deja al Almería todavía sin ganar como local esta temporada en su campo ante sus aficionados y que al Elche le ha servido para sumar un puntito que momentáneamente le puede sacar de los puestos de descenso pero que al fin y al cabo lo que le permite es seguir sumando pero deja ese sabor de boca de haber dejado escapar una oportunidad clarísima para ganar en el estadio de los Juegos Mediterráneos se ponía por delante con el gran gol de Víctor Rodríguez el toque es de Chimo Navarro a la banda donde no está Dubarbier, está descolocada la defensa del conjunto alberiense el remate de cabeza de Víctor Rodríguez a centro de Jonathan es precioso, es perfecto para hacer el 0-1 mejores momentos para el Elche que tenía la oportunidad con esta volea de Jonathan de sorprender a Rubén sin embargo se marchó desviado ese balón dejando mudo el estadio almeriense eran los mejores momentos para el cuadro de Fran Escribá que se sentía cómodo al contraataque dejándole la posesión de la pelota al Almería que tenía esta oportunidad clara que en principio parece que se pierde con ese balón de Edgar Méndez lo recupera Wellington Silva, insiste por esa banda y Edu Alvácar dice el colegiado que le hace penalti vamos a ver en la repetición como esa falta se inicia fuera del área en esta jugada en la que no hay fuera de juego de Edgar en el pase de Thiebi evidentemente la jugada continúa y ese penalti se puede apreciar aquí ahí en el contacto que es fuera del área por lo tanto no debería de haber señalado penalti lo transforma a Berza es el empate a uno y llegando a los mejores momentos para el Almería en el final de la primera parte pudo llegar el segundo tanto para el conjunto de Francisco que sigue teniendo mejores números como visitante que como local una oportunidad un ejemplo este remate de cabeza de Fernando Soriano que se va fuera se va desviado por encima del travesaño de Manu Herrera por poco tendría también otro remate antes del finalizar el primer tiempo antes de llegar al descanso Fernando Soriano también el primer palo que se fue fuera por muy poco comenzaba el segundo tiempo con este disparo de Edgar Méndez que tiene que enviar Manu Herrera a córner balón abajo difícil para el guardameta madrileño estuvo irregular el futbolista tiene el feño de la Almería que combinó buenas actuaciones con malas decisiones iba a llegar el 2 a 1 el balón de Mosquera es Jonatas le deja un metrito Mauro dos Santos y aprovecha el brasileño para hacer su segundo gol en la liga BBVA había marcado en Vallecas el colazo ponía de nuevo por delante al conjunto de Fran Escrivá al cuadro ilicitano que ya ha visitado el Bernabéu el Camp Nou Vallecas en esta cuarta en este cuarto desplazamiento buscaba su segundo triunfo pero esta acción iba a marcar mucho el desarrollo del partido Jonatas es cierto le pega el balón con la mano pero se queja de la segunda amarilla con la que el colegiado le castiga como es la segunda el brasileño deja su equipo con 10 decisión por lo menos rigurosa es cierto que el juez de línea está delante que está el colegiado cerca pero parece rigurosa la decisión de expulsar a Jonatas empezaba a sufrir el Elche con esta oportunidad Wellington Silva pudo empatar reacciona bien Damián Suárez primero al error del uruguayo después la reacción ante el brasileño para evitar el 2 a 2 iba con todo el conjunto de Francisco que metía en el terreno de juego a Zongo a Tomer Gémez a Corona pudo llegar con el disparo de Wellington Silva de los hombres más destacados en el cuadro local pero su disparo se marchó a la red por fuera sufría mucho el Elche sobre todo por la banda de Adrián y de Edu Albacar al final iba a llegar el 2 a 2 con ese remate de cabeza de Tomer Gémez entró con todo el israelí en la frontal del área pequeña es cierto que sale blandito Manu Herrera pero dentro del área pequeña no se puede tocar al portero el caso es que la carga de Gémez la da como válida el colegiado del partido otra decisión polémica del colegiado que permitiese 2 a 2 reparto de puntos nadie contento momentos para cada uno Almería 2 Elche 2 es que no se puede el colegio Gracias.